A ustedes conocen las causas del incendio que se presentó a la tarde del domingo en un establecimiento comercial de Barranca Bermeja. Un bombero voluntario fue el encargado de atender esta emergencia que llenó de pánico a los comerciantes y personas que se encontraban en ese momento en el sector. La zona de Mayor y donde se habría presentado la confraglación fue en el área de archivos, el cual quedó consumida por las llamas. Desafortunadamente se quema gran documentación significativa para este local comercial. Cero personas lesionadas y la atención por más de 12 bomberos, una máquina, dos camionetas y la máquina de rescate. Para nosotros en este momento lo catalogamos como un incendio indeterminado. No tenemos cómo precisar qué ocasionó este incendio. Lo que sí podemos decir es que hubo demasiada temperatura. Allí se acumuló gran cantidad, por la gran cantidad de papelería que había hubo esta gran temperatura. El acceso, vuelvo y lo repito, fue muy difícil para nosotros poder ingresar. Ante la dificultad para atender la emergencia fue necesario utilizar todos los mecanismos de emergencia por parte de bomberos voluntarios y controlar la situación. Por fortuna que solo dejó daños materiales. Inmediatamente desplazamos nuestro personal con la maquinaria. Al llegar al sitio encontramos el impedimento para poder ingresar. Esperamos un momento a que llegaran los propietarios o la persona encargada. Muy gentilmente nos abrió. Ya comenzamos a hacer evacuación del humo. Pero vemos un incendio en un zarzo, segundo piso, donde tienen almacenado gran parte de lo que es el archivo de este almacén comercial en la ciudad. Se dificultó demasiado el acceso, pues dentro de este zarzo el espacio es supremamente reducido. Ya cuando tuvimos un poco más de visibilidad pudimos romper una parte de una pared en madera, el cual nos dio completamente la entrada hacia este archivo. En lo que va corrido del año se han presentado más de 100 incendios en la ciudad entre forestales y estructurales. Situación que preocupa a las entidades competentes, ya que la mayoría son provocados. Hemos atendido lo que corresponde al 2020, más de 145 quemas, incendios forestales de baja, media y gran magnitud. Puntualmente el mes de marzo llevamos 28 atenciones con corte el día de ayer, 12 de la noche, los cuales son 15 atenciones de incendios forestales de baja, media y gran magnitud y 13 quemas. Ante los daños al medio ambiente, así como otras causas generadas por esta clase de incendios forestales, se espera se investigue y se sancione a los responsables. ¡Gracias! ¡Gracias!